Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Informe 4.20, el programa de información canábica fresco que traemos los compañeros de Nuevo Cannabis, que es un medio canábico que estamos impulsando desde aquí, desde Informe 4.20, que estamos siendo hospedados por Marihuana Televisión. Soy Benito Díaz. Yo Arnaud Alcaide, este es nuestro noveno programa. Os recordamos que desde Nuevo Cannabis queremos abrir también un periódico online con el que seguir informando, como ya veníamos haciendo, y un poquito más en profundidad, pero mientras tanto también os mantenemos informados con esta actualidad cada dos semanas fresca, como dice Benito, y adelante con ello. Esta semana tenemos los bolsillos llenos de información canábica de primer nivel, noticias realmente de calado, pero antes vamos a escuchar el sumario. Rafa, compañeros. El Ayuntamiento de Barcelona declara la guerra al cannabis. El nuevo teniente de alcalde de seguridad de la ciudad, Albert Ballé, ha prometido cumplir con el deseo del nuevo alcalde, Jaume Calvoni, y cerrar hasta 200 asociaciones citas en la capital. Ballé ha sido durante años el responsable de la guardia urbana de la ciudad y planea que durante su mandato se imponga la mano dura contra grafitis, incibismo y la eliminación de las asociaciones canábicas. Ya se venían escuchando informaciones que cuestionaban cuál iba a ser la posición del PSOE en el ayuntamiento. Y en Luxemburgo nos llega la noticia desde ayer mismo que ha sido el segundo país de la Unión Europea en regular el cannabis. Pero esto esconde unos avances muy cortos porque solo el autocultivo de hasta cuatro plantas será permitido y la tenencia no se elimina de multa, de sanción, sino que pasa simplemente a reducirse hasta los tres gramos. Nos vamos hasta Colombia y es que ha fracasado las votaciones en Cámara Legislativa para la regulación del cannabis de uso adulto. No se alcanzaron los votos necesarios para una reforma constitucional que incluiría aspectos como los usos adultos y la comercialización de plantas y otros derivados. Estitución que se enmarca en un momento de polémica en el país. Y Ondara, la empresa de Soria, de capital estadounidense, del fondo de inversor Full Moon Investments, ha conseguido finalmente la última validación para poder producir cannabis medicinal. Este es el proceso GMP que daba la agencia del medicamento y era el último paso de la empresa que ha tenido a sus trabajadores en ERTE durante ya más de un año para volver a la actividad después de un proceso complicado. Y tenemos también los sucesos acaecidos en el partido Luz Verde, el partido que ha informado que no concurrirá a las elecciones generales. Según su comunicado, se incluyen motivos como el mismo adelanto electoral e imposibilidades económicas, aunque han asegurado haber tenido listas preparadas por seis comunidades. Y el DJ Fatboy Slim en Reino Unido se ha unido a otros artistas, a otros músicos, para firmar un manifiesto y pedir que se reactive la política de testeo de drogas, de análisis de drogas en los espacios festivos. Esto ha sido a raíz de que el próximo festival, Pat Life, que se celebra en Manchester, no podrá contar con servicio de drogas por primera vez, de análisis de drogas, por primera vez desde 2014. Fatboy Slim, Norman Cook, un grande, la verdad, ahí apoyando el tema de la prevención de riesgos. Y Javier Miravete ha sido anunciado cuarto por las listas de Castellón al Congreso de los Diputados y nos ha revelado ya que les ha presentado una lista de siete puntos, Ley Cannabis Ya, que es la que llevará a la sociedad civil a los partidos políticos y que además estará presente en la gira por las capitales de provincia para hacer campaña explicando las propuestas del cannabis. Pues vamos ya con el primer tema, y es que no es otro, que el Ayuntamiento de Barcelona declara la guerra al cannabis. El nuevo teniente de alcalde de seguridad de la ciudad, que me parece que es el teniente de alcalde Quinto, Albert Ballet, ha prometido cumplir con el deseo del nuevo alcalde, Jaume Colboni, de cerrar hasta 200 asociaciones citas en la capital. A pesar de que pensamos de que hay bastantes más asociaciones que 200 en la propia capital catalana, Ballet se ha comprometido solamente a cerrar 200. Este señor ha sido durante años el responsable de la Guardia Urbana de la ciudad y planea ejecutar durante su mandato una doctrina de mano dura contra grafiteros, grafitis, incibismo y planea la eliminación de las asociaciones canábicas. En su búsqueda del orden, este antiguo boy scout empleará a su propio ejército casi personal para cerrar las asociaciones por cualquier medio e impulsar una política de reformas legales con las que evitar su reaparición. Cada año la Guardia Urbana impone sanciones y cierra hasta casi una docena de asociaciones en Barcelona, en la capital, porque tras derogarse la ley, la ordenanza del ayuntamiento que permitía la regulación urbanística de estos locales, en 2020, las intervenciones policiales han aumentado de forma drástica. La Federación de Asociaciones Canábicas de Cataluña, Catfac, asegura que durante la ola de inspecciones del año 2021, que afectó a más de 200 asociaciones, tan solo unas 80 fueron sancionadas por este tipo de motivos. Realmente, el resto de las asociaciones parece ser que sí cumplían con las ordenanzas y que sí que tenían los papeles necesarios para que el ayuntamiento no tuviera ningún problema con ellas. Un único cierre, me contó a mí en exclusiva cuando la entrevisté entonces, Erick Asensio, un único cierre de asociación que pues sí que tuvo otras situaciones. Desde luego, el panorama para las asociaciones en Cataluña, en Barcelona, concretamente, parece que está tomando un enfoque distinto, un enfoque más bien prohibicionista. El Parlamento catalán, en este mismo año, en febrero, aprobó una resolución en la cual avalaba la utilidad e importancia de las asociaciones canábicas, de los clubes sociales de cannabis, en cuestión de prevención de riesgos, en su capacidad informativa y reconocía el uso compartido. Este movimiento prohibicionista está hablando directamente en el corazón de lo que es uno de los sitios con una legislación más avanzada en cuestión de derechos canábicos. No creo que sea algo casual y realmente es una especie de deseo de los grupos más prohibicionistas y más conservadores de aquella zona porque realmente es un sitio donde se ha celebrado la Spanabis durante muchos años, que siempre se ha respirado un ambiente distinto para con el cannabis y ahora de repente es como si esta gente quisiera ganar la partida. Hay que entender que es el golpe final después de que hace poco menos de un año que cayera la última regulación, la de urbanismo, después de que años atrás hubiera caído la regulación autonómica de Cataluña y entonces el golpe final que ya el ayuntamiento sin una regulación que defienda las asociaciones canábicas se posicione en contra de ellas y empiece un poco lo que sería la artillería de inspecciones y demás porque la voluntad del ayuntamiento a la hora de dirigir a la guardia urbana, a la hora de dirigir determinados protocolos va a ser muy importante en la jungla que se ha quedado sin ya leyes en donde agarrarse para las asociaciones canábicas. No hay un espacio para aquellas personas que quieran realmente llevar a cabo un proyecto social, un proyecto lícito digamos, sino que ahora todo pues va a volver a lo de antes, a lo que es la mafia y a lo que es el esconderse y el tener que correr para que no te pillen. Parece ser que el señor Batlle pues echa de menos aquella época, aquellos momentos en los cuales podía agarrar porrazos a los consumidores de cannabis y pues lo va a intentar otra vez. Nuestro apoyo, nuestro apoyo total a las asociaciones canábicas de Cataluña y a Catfac. A las asociaciones canábicas, que ya no son asociaciones canábicas, que ya son solamente asociaciones civiles y que no siente todavía, todavía pueden cultivar cannabis y que eso es lo que se va a poner en el marco de esos derechos de las asociaciones civiles y que eso es lo que va a poner en cuestión ahora el Ayuntamiento de Barcelona con unas inspecciones quizás o nuevas interpretaciones de cuál es el deber del Ayuntamiento de acuerdo con las sentencias que dicen que no existe competencia, que no hay una ley, que tumba la ley y ampara. La palabra detrás de las actividades que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento es orden. Es como, no sé, es orden, control, no sé, vienen tiempos complicados. Os ánimo para las asociaciones canábicas en Barcelona. Y otra buena noticia, pero con sabor amargo, porque si les veis en otros medios de comunicación quizás la recibís con mucho entusiasmo, pero no hay mucho de lo que entusiasmarse. Luxemburgo regula el autocultivo de cannabis con una cifra muy pequeña, las cuatro plantas y no incluye ni siquiera lo que sería la posesión y el consumo en espacios públicos, ya no digo en todos, en algunos, lo que sería básicamente salir un poco de la marginalidad. A partir de aquí, plantear que es revolucionario porque el titular podría ser segundo país de Europa que regula el cannabis. Bien, que el autocultivo de cannabis, que podríamos decir que es un derecho inalienable, regularlo, pueda ser algo a ser considerado, bueno, a ser considerado era lo de Malta, que entraba con una regulación con porte, con autocultivo, no sé si era posible, creo que no era posible consumir en la vía pública, pero bueno, ya definición de lo que era posible hacer, lo que no, opciones, más allá de algo que se supone que es un derecho, que es el autocultivo. Bueno, aunque haya países que te maten por mear de lado, ¿sabes? No hemos metido algunos temas, pero es que cuando te metes a mirar los temas de represión se te van las ganas de hacer esto. Entonces vamos a dar estos temas mejor de regulación que son más interesantes. Adelante. Entonces, Luxemburgo ha dado declaraciones de intenciones de que quiere ampliar la ley, pero del momento se queda en un autocultivo muy escaso de hasta cuatro plantas. Y la declaración de intenciones de que en el futuro... Pero no pone cantidad de gramos ni nada, solo dice cuatro plantas. No lo puede sacar de casa, entonces por debajo de tres gramos han reducido la sanción, eso sí, que por lo menos han tenido el detalle de reducir la sanción. Estaríamos hablando de entre 25 y 500 euros para un porte por debajo de los tres gramos, que es un cogollito, o sea... ¿Entre cuántas? Pero bueno. Y ya prisión o multa de 2.500 euros por encima de los tres gramos. El corte por encima de los tres gramos. Esto es lo que van a llamar muchos medios de comunicación, regulación o segundo país en legalizar en Europa. Bueno, vamos a calmar los caballos porque a esto... Pues a esto se le puede... De esto le puede decir poco. De esto le puede decir poco. De lo que no parece una regulación. De lo que no parece una regulación. De lo que no parece una regulación. A partir de semillas, ¿eh? Ojo, no vayas a hacer algún esqueje que eso puede estar trucando. Pero un poco más. Han votado 38 a favor versus 22 en contra en el Congreso. Fue ayer la aprobación. Y es solo la primera etapa, destacan desde el gobierno. Pero en la segunda etapa, ¿qué van a hacer? ¿Reírse de la gente ya directamente? Vamos. ¿Qué van a hacer en la segunda etapa? Literalmente más atrevida. Y legalizar el papel de liar. Recordemos que Luxemburgo ya dio la noticia de que iba a regular. Hace dos años, al final se le atascó la cosa y se le adelantó Malta, convirtiéndose en el primer país que iba a regular. Y bueno, ya cuando llega, pues más de un año después, diría que año y medio después de la regulación en Malta, llega esta regulación en Luxemburgo, segundo país, pues bueno, es una regulación justísima, ¿no? Vamos a... Irrisoria, ¿no? Porque básicamente si se considera el derecho al autocultivo en cualquier país, pues no hace falta casi ni este texto. Entonces, si lo tenemos en la mordaza medio reconocido, que es motivo de sanción y no motivo de delito, pues casi, casi al lado de las cuatro plantas estas, ¿no? Pero sí. Poco más que comentar de Luxemburgo. Esperemos ver más avances. Tremenda, tremenda chanza, burla, chasca del gobierno luxemburgués hacia las personas consumidoras y hacia los derechos de las personas, porque realmente esto es de carcajada, ¿de acuerdo? Vamos con otro calamoroso fracaso que es que no se ha podido llevar a cabo la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. No se han alcanzado los votos necesarios para una reforma constitucional, una reforma que regularía aspectos como los usos adultos propiamente dichos y la comercialización de la planta y sus derivados. En el octavo y último debate se falló por 47 votos a favor y 43 en contra que la reforma legislativa no tendría lugar. Para sacarla adelante habrían tenido que sacar 54 votos, la mitad más uno. Juan Lozada, el senador del Partido Liberal, ha afirmado que si bien la propuesta ha muerto en la Cámara de Representantes, volverían en la siguiente legislatura buscando un enfoque nuevo que no deje la sustancia en manos de mafiosos y narcos en detrimento de los niños y niñas de Colombia, como afirmaba Juan Lozada. El cannabis de uso medicinal es legal en Colombia y también es legal la posición y consumo y el cultivo de hasta 20 plantas está absolutamente despenalizado en tierra colombiana. También se pueden llevar 20 gramos por el transporte desde 1986. Y en palabras de María José Pizarro, que es una candidata del Pacto Histórico, el grupo oficialista, es una tristeza porque se trata de una sustancia que es legal el consumo, que es legal el porte y la siembra siga siendo ilegal para la venta, lo cual solo beneficia a las mafias. Con esta decisión de hoy gana la ilegalidad y gana una política prohibicionista claramente fracasada. También queríamos enviarles ánimos a colectivos como Échele Cabeza y De Justicia, que son grandes exponentes de lo que son la lucha por los derechos de las personas que consumen drogas en Colombia y desearles mucha suerte y mucho ánimo para poder presentarse en la siguiente legislatura y quizás conseguir nuevos avances que pongan a Colombia a la cabeza del cultivo de la regulación y del cultivo de cannabis en el mundo. La verdad que es un país que necesita una reforma de calado para la agricultura de esas características. Además, la estaba acordando del cannabis, pues clave en el desarrollo económico, además con un proyecto muy atrevido de modelo agrícola. Mucho excepcionalismo, pero es una planta y con los agricultores y las agricultoras pasando las frutas, pues darles un cultivo de valor muy interesante. Además, ya hay grandes empresas multinacionales cultivando en Colombia, ya hay grandes cultivos de cannabis de objeto medicinal. En España, en la industria medicinal. Claro, claro. Ellos exportan esa materia prima y yo estoy absolutamente seguro de que una regulación es necesaria en este país para resolver muchísimos problemas. Pero bueno, ¿quién mejor que los colombianos para defender sus propios derechos? No, lástima que el país se haya visto envuelto en la ola derechista que al final ha tumbado también este proceso, porque no es independiente del resto de procesos sociales en el país, que está viviendo una ola derechista y que se ha llevado por delante esta y otras propuestas. Esta y otras propuestas, incluso con llamadas a algunas sonadas de militares de estos que se les va la chaveta, pero ya llamaditas a golpe de Estado y tal, que es lo que estamos viendo un poco de la extrema derecha en América Latina. Si alguien entre el público de este programa nos ve desde Colombia, les recomendamos que visiten las páginas web de Échele Cabeza y de Justicia, que son grandes profesionales y seguramente pueda encontrar mucha información que les sea de ayuda. Y justo retomando con la industria medicinal, que decíamos que ya existe en Colombia, a diferencia de justamente un sector productivo de las personas, en el que se benefician personas normales y corrientes que trabajan en el campo, pues aquí nuestra querida Ondara, que fue comprada en el pasado por Full Moon Investments y ya de Capital Español, ya... Ondara, que no es un sitio, es una empresa. Capital Estadounidense, es una empresa ubicada en... Es una empresa ubicada en Soria. Además es de Soria. Sí, Soria ahí cogiendo unos buenos terrenos a lo ancho y largo de la provincia de Soria. Y has tenido una historia truculenta que vamos a tratar de repasar, porque al final no estamos haciendo aquí periodismo de titulares, sino que intentamos daros un poquito de análisis. Vamos a tratar de repasar desde lo que fue la compra de esta empresa de flores a su proceso de decir que no, no, esto es para cultivar cannabis. Claro, porque antes se dedicaban a criar rosas y cosas así, ¿no? Efectivamente, era una empresa de rosas que pasará al cultivo de cannabis. Y la noticia que os traemos hoy, pero que vamos a recoger a lo largo del proceso, porque ya por fin parece que termina, pero también vamos a darle unos matices de lo injusto que es, es que ya han conseguido el último certificado, el certificado GMP, Good Manufacturer Practices, que es Buenas Prácticas de Manufactura, que da la Agencia Española del Medicamento, de acuerdo a criterios europeos para considerar que esa empresa tiene todo el requisito de calidad para producir cannabis medicinal. ¿La EMS da permiso según criterios de Europa? Sí, el Good Manufacturer Practices es común a Europa, y no sé si a escala internacional, no sé si está homologado a escala internacional, la verdad, pero acredita dentro del mercado, al menos dentro del mercado europeo, que ese cannabis medicinal se está producido a medicamentos comunes, a la producción de otros medicamentos o plantas o demás sustancias utilizadas en medicamentos. Y es lo que ha obtenido, lo que le permitirá ya empezar a comercializar un lote de cannabis que tenía cultivado y cosechado desde el año pasado, pero es que esta empresa, para poder lograr esto, ha utilizado a los trabajadores como rehenes durante años, porque es una cosa que ya estamos viendo en otros sectores, pero que en este caso ha sido descarado, cuando Honduras estaba yendo ya a pique con el sector de las flores, este capital extranjero se interesó, obviamente, por la posibilidad de que la infraestructura estaba ya perfecta para pasar a cultivar carrabis en una España que se abría y que estaba leyendo en una Europa que se abría y que estaba leyendo informes de que llegaba la regulación del cannabis medicinal y qué tal. Este proceso, pues estos han sido unos inversores adelantados a su tiempo que entraron allí y se vieron que la regulación tardaba más y han estado en un estado de ERTE, has prorrogado el ERTE, saliendo del ERTE para producir el lote y después volviendo a entrar en ERTE porque no podían vender el lote. Y bueno, el lote también es necesario porque tienes que hacer una producción para que te den el lote GMP, para que se vea cómo produces. Entonces, tu primer lote es para la validación del proceso de producción. Y esta empresa, pues ya decimos que venía entrando y saliendo del ERTE, se ha visto muy claramente cómo se ha utilizado a los 250 trabajadores, un poco como rehén de decir, estamos en ERTE a ver qué pasa con la empresa si no me das la licencia. Y al final se han sacado la licencia que nos alegramos por los trabajadores, pero vemos un poco el clima en el que se pelean estas cosas. O sea, al final ha sido una empresa que ha llegado aquí con el capital de fuera a comprar una infraestructura y una masa de trabajadores que peligraba y que iba a jugar con ella. Y que iba a jugar con ella. El gobierno al final, no sé hasta qué punto ha tenido algún trato de favor o le ha habido un toque a la AEMS, pero al final Ondara ha obtenido su licencia y reanudará la producción y venderá su primer lote de cannabis medicinal. Me resulta muy increíble lo de la AEMS dándole un permiso a una empresa de capital extranjero antes que a lo mejor a alguna de aquí. ¿Cuánto capital es? Claro, porque ¿qué pasa? Es mucho dinero. Me falta mucho capital para atravesar los permisos de la industria farmacéutica. Al final la industria farmacéutica se funciona en unos mecanismos de oligopolio con barreras de entrada muy altas, en las que si no tienes mucho dinero para atravesar los primeros informes, los primeros papeles, los primeros estudios. En este caso, además de infraestructura, estos estudios de producir una cosecha entera solo para demostrar que eres capaz de producir los requisitos que se te... Perdiendo dinero por adelantado, durante años perdiendo dinero por adelantado. ¿Quién puede asumir eso? Para luego sí, ganar muchísimo dinero, pero ¿quién puede asumir eso? Solo grandes corporaciones. Pues es una buena noticia por los trabajadores, trabajadoras que seguramente ahora podrán salir adelante con sus empleos, pero es una noticia pésima para el... ¿Qué? Esperemos que les paguen bien. Sí, eso por lo menos. Pero es una noticia pésima para lo que es la transparencia y el desarrollo de la empresa canábica nacional. Al final vemos que sin salir una regulación del cannabis medicinal se siguen concediendo licencias a un poco, pues, al mejor postor prácticamente. Claro, claro. ¿Quién presenta mejores proyectos más caros y tal? ¿Qué es inversión? Venga, pues, para adentro a saber cuál es el criterio. Porque eres capaz de reunir, de pagarte los mejores abogados, la mejor documentación, los mejores estudios. Es que debe ser una cantidad de dinero inimaginable. O sea, no se me ocurre, ¿no? Claro. En mi mente de trabajador precario. Claro, tener la infraestructura por delante, o sea, es que es una carrera de entrada muy alta. Están diciendo, pon dinero por delante, pon mucho dinero por delante. Sí que es una licencia para producir cannabis medicinal. Claro, y realmente lo que haces en el fondo es comprarte la licencia en un país. En un país que ni siquiera tiene una regulación a este respecto, ¿no? Eso es todo absolutamente maquiavélico. Sí. Continuamos el informativo canábico por excelencia con lo que ha caecido en el partido luz verde, en el partido canábico luz verde. Y es que el partido ha lanzado un comunicado en el que dice que no concurrirá a las elecciones generales. Según este comunicado, les invaden motivos como el adelanto electoral e imposibilidades económicas y otras para llevarlo a cabo. Aunque aseguran haber tenido listas preparadas por seis comunidades. El partido también ha perdido a su candidato principal, Albert Boira, que abandona la arena política, ha dicho en un comunicado escrito y publicado en Twitter, que vuelve a los escenarios desde donde va a seguir haciendo activismo y aportando su granito de arena por la regulación del cannabis. En este momento, según este comunicado que se puede ver en su página web, su mirada se dirige a las elecciones europeas para las cuales necesitarán contar con representación, con gente que sirva de candidatos y candidatas y 15.000 firmas para poder sacar la candidatura adelante. En principio, parece que Luz Verde vamos a tener un buen rato de charla para descubrir qué hay detrás de estas cuestiones que les han impedido concurrir a las elecciones generales, porque realmente es lo que todo el mundo estaba esperando. Estábamos deseando ver las listas de candidatos o candidatas y de personas representantes y al final no hemos podido ver nada. Nos hemos quedado todos a la espera de algún tipo de información más, pero parece ser que bastantes problemas tienen ya. En fin, noticias complicadas también que se pueden entender en el marco de la estrategia política de básicamente no fragmentar el voto a las puertas de la derecha, ¿no? Por ver una lectura positiva de todo lo que es de toda la hostia. No lo hubiera dicho así, pero bueno. Mirabete nos ha facilitado que... Mirabete, que es representante de THC, de la asociación THC, de Terapéuticas Yerbas Castellón. Ha escrito un libro hace nada que se llama... ¿Cómo se llama el libro de Mirabete? Dolor y Cannabis. Has quedado flojo, has quedado flojo. Dolor y Cannabis, sí, que fui a la presentación con él. Tú fuiste, tú fuiste la presentación, hombre. Y la real, sí, sí. Y es un libro divulgativo que... Me tengo que hacer con él, me tengo que hacer con él. Va a ser de su experiencia personal a un poco los conocimientos básicos sobre el sistema endocannabinoide y los mecanismos de acción del cannabis y sus vías de aplicación. Sería un poco la divulgación básica. Pues este Javier Mirabete, nuestro Javier Mirabete, que además también, pues... Es que aquí ha participado en todo, desde la promoción de iniciativas políticas de propuestas de urbanismo en determinadas ciudades para las asociaciones canábicas, a la propuesta no de ley que se hizo en Valencia, que finalmente no saldría adelante, al grupo de Estudis FESOB, que es el grupo para la reducción de riesgos y daños de aquí del país valenciano, con poco recorrido, porque pues la cultura aquí política todavía es bastante escasa en este tema. Esto va más de Proyecto Hombre aquí. Un activista canábico sin comillas. Sí, sin comillas, en paciente, vencedor de un juicio o dos por autocultivo, presidente de la asociación canálica, presidente de entidad de divulgación del cannabis medicinal, pues ya podemos... Podríamos así seguir con Javier. Bueno, pues Javier, así le han ofrecido desde Sumar, por todo este perfil, estamos diciendo a Javier Mirabete, le han ofrecido desde Sumar ser el cuarto de la lista de Castellón. El cuarto de cinco escaños que se pueden sacar en Castellón, pues entenderéis que no va a salir, es más simbólico, pero sí que es muy importante que recogen el testigo de candidatos, bueno, de personas de la sociedad civil que representan el movimiento canábico, lo ponen en la lista, aunque no sea un puesto para salir, y además nos ha confirmado Mirabete que les ha entregado la lista de siete puntos Ley Cannabis Ya, que va a presentar la CONFAC y los organismos de la sociedad civil, junto con la CONFAC, para entregar a los partidos políticos y que tengan un guiaje sobre la regulación del cannabis, siete puntos que ya ha entregado Javier Mirabete a Sumar como candidato, como cuarto por Castellón, y además va a participar de una gira, digamos, la típica campaña por las capitales de provincia, difundiendo, eso sí, lo que sería este guiaje canábico, un programa de grandes ejes, más que de propuestas concretas, vaya, pero sí que recogiendo el testimonio tal cual dice la sociedad civil, recogiendo los siete puntos de Ley Cannabis Ya, que es lo que va a proponer Sumar en materia de cannabis, por lo menos aquí en el país valenciano parece ser con este representante. Es muy interesante que hayan podido elegir a Javier Mirabete para las listas de Sumar, aunque, como bien dices, compañero Arnau, sea una cuestión más simbólica que otra cosa, pero es un reconocimiento específico hacia el activismo canábico y hacia los avances que ha supuesto la lucha por el cannabis en las últimas décadas. Javier Mirabete, por supuesto, es un gran exponente de todo esto que hemos dicho, es una persona que tiene una facilidad importante de comunicar. Creo, sinceramente, que es muy importante a la falta de un partido canábico que se vaya a concurrir a las elecciones generales, que haya una persona como Javier Mirabete trasladando las inquietudes del ámbito canábico, del activismo canábico y de la sociedad civil a este respecto. Simplemente que esté allí diciendo y defendiendo políticas de drogas distintas que no se basen en el castigo y en la persecución, a mí me parece realmente algo muy, muy importante. Compañero, ¿nos vas a aproximar en exclusiva estos puntos de ley cannabis ya? Sí, vamos a escuchar brevemente a Javier. ¿A quién los escuchasteis primero? ¿Cómo nos da la valoración de lo que ha sido? Muy sencilla. Me parece ser que desde sumar alguien ha desaparecido interesante en mi perfil y que puedo aportar al proyecto. Y mi intención es defender el modelo social de personas usuarias de cannabis. Más resumido imposible. Y bueno, ya veis que comenta poco, que va a defender al activismo, un movimiento social y que le han considerado, pues como decíamos, un poco por su trayectoria en el movimiento canábico. Vamos a ver qué son estas siete propuestas, o sea, estos siete puntos guía que le ha presentado a sumar Javier Miravete. Y que presentarán, como decimos, los candidatos que entren en listas o la sociedad civil, los representantes de la sociedad civil, cuando se relacionen con movimientos, o sea, con partidos políticos, perdón, los movimientos civiles con partidos políticos. En primer lugar, abolir la ley Mordaza y cualquier ley lesiva para los derechos fundamentales. Recordemos que los derechos fundamentales son aquellos recogidos en una constitución y que garantizan que vivimos en una democracia, porque si no, vivimos en un estado totalitario, cuando no los tenemos. Proteger a las personas apostando por modelos de regulación que pongan a las personas usuarias y sus derechos en el centro. Pasándose en el conocimiento que pueda tener uno mismo de cara a consumir y en la información sobre las sustancias. El derecho al autocultivo para las personas usuarias, con una copia anual de hasta 10 gramos diarios, que recordemos es 3,65 kilogramos al año, menos de lo que decía, bastante menos de lo que ha llegado a decir la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Una cosa muy moderadita que podemos decir que es una propuesta de mínimos. No hace falta tampoco... De muy mínimos. Bueno, vamos a ver si por lo menos así entra. El modelo de club social, el modelo asociativo, como herramienta para dar un cannabis seguro, o sea, que poder producir un cannabis seguro, autoproducir, porque al final nos lo producimos nosotros, que no falte eso, que no nos olvidemos. Pero sí que autoproducir un cannabis seguro, tener un entorno en el que autoproducir un cannabis seguro y comprobarlo más comunadamente, que es mucho más fácil que comprobar cada uno en nuestra casa. Y fomentar trabajo comunitario, estrategias de apoyo mutuo y utilizarlo como un vehículo de la reducción de riesgos y daños. Utilizar la asociación, lugar donde se va a consumir o se va a cultivar como vehículo para dar la información. Algo que tiene todo el sentido del mundo, pero que solo se enciende la luz con la legalización. Si no, pues vamos a ciegas. Libertad de elección para las personas que hacen uso del cannabis medicinal. Sabéis que muchas veces no se les permite la opción al tratamiento o simplemente no es legal que el médico utilice cannabis natural porque no lo han regulado. Un desarrollo ético y basado en la sostenibilidad. Por ejemplo, hemos tratado temas como la producción de Ondara que se logra gracias a la presión que puede hacer una corporación y no lo puede lograr el agricultor que le están pagando aquí, por ejemplo, por las naranjas, 15 céntimos el kilo de donde vivo yo. Pues es un crimen, no tiene más. Desde luego. Estos son los siete puntos que tocarán, pues hablarán de CBD también, bueno, que lo podríamos enmarcar. ¿Puedes repetir eso último? Son siete puntos, hablarán también de CBD, que se me ha escapado, pero básicamente para decir que cabe regular el CBD de acuerdo a la situación europea y pues también teniendo en cuenta la realidad agrícola que veníamos comentando cuál es nuestra realidad agrícola, pues eso, agricultores maltratados y campos de corporaciones de las rosas que las compran fondos de capital americanos y se pasan al cannabis medicinal. Incautación de cultivos, incautación de materiales, por las buenas, sin análisis previos o con análisis previos que dan la razón al agricultor, un absoluto desastre. Tirar piedras en tu propio pozo de manual, vamos. Pues sí, esperemos que esté a tiempo sumar de movilizar al electorado canábico con estas propuestas y que se atreva con algún candidato o candidata más. No sabemos si ha entrado alguien más en las listas, de momento solo tenemos a Mirabete, a Javier Mirabete de Castelló. No haremos caso de rumores en esta ocasión. Y no haremos caso de rumores en esta ocasión, exacto. Y el DJ Fatboy Slim ha defendido junto con otros músicos y 31 ministros del Congreso de Reino Unido que se restablezcan los servicios de análisis de drogas en festivales que este verano se verán abocados a su práctica de desaparición. Ya han aquejado desde los colectivos que prestan servicios de análisis debido a una nueva normativa que les obliga a practicar el servicio de análisis en espacios no móviles, en edificios o ya no en los clásicos tenderetes que eran más baratos de montar y más sencillos de desplazar con su kit de análisis y tal y que implicaría el alquiler demasiados costes en comparación el alquiler del uso de dependencias tipo edificio, dependencias fijas, costes demasiado elevados para las asociaciones, recordemos, del tercer sector, que son las que se preocupan de dar este servicio sanitario que es el análisis de drogas. Entonces, como venimos hablando, este DJ, junto con 31 ministros, junto con otras personalidades del mundo de la música, a las puertas de un festival muy importante en Manchester, ha firmado una carta en la que solicita que se hagan los cambios necesarios para permitir el servicio de análisis de drogas de acuerdo a las situaciones anteriores donde se podía utilizar la tienda móvil o tal. Es verdad que el comunicado no es tan específico en las características, pero sí que se pide de cómo se debe modificar la normativa, cómo se debe hacer, pero básicamente va al grano de decir, debéis de permitir esto. Nos están diciendo, desde los colectivos que practican el servicio de análisis, que es impracticable en estas condiciones, que si tienen que alquilar un lugar físico, que si tienen que pedir permiso con tres meses de antelación, es imposible practicar el análisis de sustancias. Recordemos, para quien no lo sepa, que el análisis de sustancias es una política sanitaria desdeñada por las sociedades prohibicionistas. La escribimos, que consiste en que en un espacio festivo, antes de que las sustancias vayan a ser consumidas, y supuestamente, pero ahora hablaremos de esto, sin policía de por medio, te dan el servicio, porque al final el Estado no lo está dando, lo están dando personas que desean hacerlo, que son del tercer sector, y a veces sí que están financiadas otras por el Estado, pero por subvenciones puntuales, y muchas otras veces por donaciones y demás, o sea que hay que agradecer mucho su trabajo. Lo que estamos haciendo es cuando llevamos sustancias al festival, es llevarlas a estos puestos, ya le digo, libres de policía, supuestamente, en el que se nos va a decir qué es nuestra sustancia, qué pureza tiene, se nos va a dar la recomendación básica sobre el consumo, y cualquier cosa, se nos va a responder a cualquier cosa que nosotros queramos saber, básicamente se nos va a dar conocimiento, que es una herramienta muy importante, la prevención a la hora de consumir, que permite consumir con autoconocimiento, versus la posibilidad de no saber lo que estás consumiendo, incluso hasta el punto de que tomes una pastilla y se abre otra sustancia, que es una situación que puede ser bastante habitual en el mercado actual. En España, en nuestro país, tenemos la suerte de contar con varios organismos que se dedican a este tipo de cuestiones, y que lo hacen de forma verdaderamente eficiente y verdaderamente profesional, reciben algunas subvenciones, con lo cual pueden hacer, llevar a cabo esta labor de prevención de riesgos, como son Energy Control, se me ocurre Energy Control ahora mismo, el LAPED... Consumo Conciencia desapareció la Navarra GEOAC hace un año o dos años por falta de financiación pública, de la que siempre dependieron hasta que les cortaron el grifo. Siempre dependen de financiación pública y además parece y personalmente pienso que es un servicio al que debería destinarse mucho más dinero, dados los datos arrojados en informes que todos conocemos, en el edades, por ejemplo, donde aseguran que el consumo de sustancias en edades medias tempranas es muy alto. Entonces, organismos como Energy Control, Light Lacket y Consumo Conciencia son absolutamente necesarios para evitar... Muerte. Para evitar que gente que consume muera directamente y parece que no es una cosa que se pueda entender tan sencillamente. Y está demostrado académicamente, hay literatura académica que demuestra la diferencia entre los veranos, los periodos de festivales con servicio de análisis de drogas y los que no y la consecuencia de la política que van a poner en práctica ahora son muertes. Son muertes por sobredosis, consumos cruzados, etcétera, que se van a dar y que no se van a... que no va a poder... se podrían haber prevenido con una advertencia y que no van a ocurrir. Sustancias que no eran lo que se esperaba. O un lote contaminado con algo. Lote contaminado con algo, efectivamente. Entonces, las consecuencias son muertes y hay literatura académica y realmente quien pone en práctica esta política pues lo hace sabiendo, sosteniendo el discurso moralista, sabiendo que cuesta vidas. Un absoluto desprecio por la vida humana que la verdad es que tampoco me llama tanto la atención viniendo de los ingleses. Sí, decir que es importante que su servicio de análisis no respeta habitualmente la ausencia de policía. De forma que en muchos casos hay festivales en los que la policía sí que interviene y es la policía la que lleva a los servicios de análisis las sustancias incautadas y luego se dan avisos según lo que haya sido analizado para el resto de la gente presuponiendo que lo que se ha vendido va a ser lo mismo lo que es un gran fallo estratégico y de la capacidad de estos servicios de llegar a la población usuaria con prevención e información que es lo que al final en su filosofía se trata. Entonces ya estamos hablando de que en Reino Unido ya había habido un retroceso y el último giro conservador le da un golpe. Un retroceso no se llega a establecer una cultura de apartar a la policía porque sabemos que Reino Unido tiene penas de tipo delito por el porte de determinadas sustancias no existe el porte no existe el reconocimiento del porte a nivel personal fuera del delito o sea te puede caer un delito no es como en España que es una multa entonces claro estamos hablando de que el giro conservador ahora ya no permitieron entrar antes del todo a la filosofía no apartaron a la policía del todo en los servicios de análisis pese a que tienen grandes festivales muchísimo consumo de sustancias muchísimo consumo de sustancias porque tienen muchísimas las ciudades la gente joven consume muchísimo y verdaderamente hay ciudades que son arietes de la política de drogas en Reino Unido y esas ciudades viven en el contraste con un país que retrocede con el gobierno de la derecha y se ve cristalizado este verano donde vamos a ver que no va a haber servicios de análisis y vamos a ver más muertes vaya pues esperemos no tener que dar esa noticia si quieres compañero nos vamos al sumario de salida ráfaga compañeros el ayuntamiento de barcelona declara la guerra al cannabis el teniente de alcalde de seguridad el señor albert vallé ha prometido cumplir con el deseo del nuevo alcalde jaume cauboni y cerrar al menos doscientas asociaciones citas en la capital vallé ha sido durante años el responsable de la guardia urbana de la ciudad y planea aplicar en su mandato una política de mano dura contra grafitis grafiteros incibismo y esta eliminación de las asociaciones canábicas y Luxemburgo se convertirá por la puerta pequeña en el segundo país de la unión europea en regular el cannabis eso sí de forma minimalista porque solo el autocultivo de cuatro plantas pasará a quedar incluido en la ley y una pequeña rebaja de la sanción al porte si es por debajo de los tres gramos que ya no será un delito nos encontramos también que fracasa la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia no se alcanzaron los votos necesarios para una reforma legislativa constitucional la reforma regularía aspectos como los usos adultos y la comercialización de planta y derivados Yondora logra el sello GMP de buena práctica de producción de cannabis el último paso para poder comercializar su cannabis medicinal la empresa de Soria ha utilizado como rehenes a sus trabajadores durante un ERTE que se ha prolongado y renovado en diferentes partes del proceso de obtención de la licencia después de que fuera comprada en una antigua empresa de rosas fuera comprada por capital extranjero para intentar obtener la licencia de producción de cannabis medicinal cuando el país abría los caminos de la regulación Y últimos movimientos del partido canábico luz verde y es que el partido canábico no concurrirá a las elecciones generales según un comunicado que han colgado en su web les invaden motivos como el adelanto electoral e imposibilidades económicas y personales aunque tenían prepara han asegurado tener preparadas listas por seis comunidades su principal candidato Albert Boira también ha abandonado la representación política y vuelve a los escenarios dejando atrás la arena política Y Javier Miravete será el cuarto de la lista de Castellón para el Congreso por sumar el partido así se lo ha pedido por su nos cuenta él mismo representación del colectivo del colectivo canábico y para poder llevar las propuestas canábicas a tribuna durante la campaña electoral y así nos va a hecho saber que acudirá Valencia Castellón y Alicante Y el servicio de análisis de drogas en Reino Unido verá un retroceso importante este verano después de que la normativa aprobada obligue a practicarlo en espacios físicos no móviles antes siempre se hacían tenderetes y los organizadores de la sociedad civil del tercer sector que lo han llevado a cabo durante todos los veranos en varios festivales ofreciendo este servicio ya se han quejado han puesto santos en el cielo por unas condiciones que aseguran son impracticables y que lo que ha llevado a músicos como Fatboy Slim a impugnar junto con una lista de 31 ministros la nueva normativa Bien, pues parece que nuestro tiempo se ha acabado por hoy volveremos en 15 días con un nuevo programa Informe 420 la información canábica más fresca de YouTube Gracias a los compañeros de Marihuana Televisión por hospedarnos somos el medio de comunicación canábico que está saliendo adelante en este momento Nuevo Cannabis Yo soy Benito Díaz Yo Arnavalcaide no olvidéis sumaros al proyecto del periódico que es muy importante que podamos tener información de calidad y en profundidad y si os gusta el programa no dejéis de comentárnoslo y darnos vuestras opiniones sobre este formato también que al final nosotros somos periodistas escritos y esto es una aventura nueva que también queremos vuestro feedback Dejadnos vuestro like suscribíos a Marihuana Televisión para tener más información y darle a la campanita si queréis que os avisen cuando vaya a haber otro Informe 420 y nada más buenas tardes y buenos humos buenos humos nos vemos en el próximo y último de la temporada justo antes de las elecciones chicos calentando motores que nos van a apretar estos prohibicionistas gracias por ver hasta luego buenos humos ¡Gracias!